Paraná de Humor, bueno, es un tributo a Le Loutier que surgió hace 12 años en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Éramos nada más y nada menos que cuatro compañeros de clase en una secundaria, lo cual que era una rara coincidencia, ¿no? Que cuatro chicos de tan corta edad les guste este tipo de humor que es Le Loutier. Y bueno, 12 años después, ahora con ya 25 añitos, y un poco de canas y barba y todas esas cosas, seguimos en este proyecto hermoso y bueno, cada día profesionalizándose, ¿no? Es curioso, ¿es normal que haya tributo a este tipo de cosas? ¿Bandas, tributos conocemos? Sí, en efecto. Por ejemplo, el fenómeno Le Loutier es tan grande que, bueno, ha acaparado tributos en España, en México, en todos los países de habla hispana seguramente hay. Acá en la Argentina hay muchos, ¿eh? Y bueno, tuvimos la suerte de que nosotros seamos uno también de ellos. Por supuesto hay que pasar por el proceso lógico de ir los derechos de autor y que te lo autoricen y todo, así que es un honor llevar esta tarea a cabo que es representar a los maestros, ¿no? Bueno, ¿y cómo es el ensayo? ¿Cómo es todo eso? Bueno, ¿qué tal? Soy Martín Erman, participante de Paraná Humor. Bueno, los ensayos tienen de todo. Nos juntamos los fines de semana, sábados a la mañana, la siesta, la tarde, domingos, ya que, bueno, cada uno tiene su trabajo, así que aprovechamos esos tiempos. Y bueno, cuando se puede, entre semana se puede, cuando no se puede, no se puede. Y así vamos dando forma a este espectáculo tan hermoso que tenemos planeado. ¿Qué utilizan los shows en vivo que están grabados, los miran? ¿Cómo es ese análisis? Mirá, al ser fanáticos, bueno, al menos mis viejos, por ejemplo, me hacían ver los VHS de chiquitito. Tenemos, bueno, después los DVDs. Ahora hemos ido algunos de nosotros a verlos en vivo. Entonces tenemos todo ese material, tenemos el Internet, que es la mejor ayuda, el YouTube, el Google, y bueno, todas esas cuestiones. Además, páginas de fanáticos también que han creado y han subido material. Y, por supuesto, bueno, somos actores y músicos de la ciudad de Paraná, así que creo que tenemos las herramientas suficientes para poder oír esas obras tan hermosas, verlas, estudiarlas y poder presentarlas a un público. Y como siempre digo, que la gente sepa y se quede tranquila que es un tributo fiel a Leluti. Es decir, los homenajeamos no solamente arriba del escenario, sino abajo del escenario. Desde la producción, desde que la persona entra, le dan un programa de mano, a la altura del uno que da Lelutiel, que lo ha ido a ver, me va a entender. Los juegos de luces, bueno, todo está al servicio del humor. Comentame cómo fue esa primera vez que actuaron. Me imagino que ahora ha sido un momento muy distinto, ¿no? No, fue hermoso. Fue hace 12 años, encima en la quinta de un familiar mío. O sea, fue una fiesta casi privada, porque era entre familia, ¿no? Entre amigos. Sí, amigos, familia. No habíamos ido nunca a hacer la prueba de qué tal funciona esto. Y ese fue el primer escalón. Nuestra familia, nuestros amigos reunidos en un quincho de una quinta. Y, bueno, la verdad que fue muy bien recibido. Y dijimos, bueno, de acá hacia arriba y sin parar. Bueno, ¿y cómo se está moviendo en distintos cines? Bueno, el teatro acá está hermoso. Mira, siempre nos mantuvimos adentro de Paraná hasta que en 2019 nos picó el bichito de salir. Obviamente que hubo otro bichito llamado COVID que no nos permitió hacerlo en 2020. Y, bueno, todo se fue atrasando hasta que el año pasado tuvimos la suerte al fin de poder salir de nuestra ciudad y mostrar este producto en la provincia de Entre Ríos y en la provincia de Santa Fe. En este caso, San Carlos Centro fue nuestro debut, nuestro estreno el año pasado de un espectáculo que empezamos a hacer la gira, que fue Grandes Hechos. Que fue un espectáculo que lo hicimos a lo largo de todo el 2022 y parte de 2023. Y en esta oportunidad, la semana pasada, en una ciudad de Entre Ríos llamada Nogoyá, tuvimos la suerte de estrenar Embromado, que es este espectáculo que estamos trayendo esta noche a San Carlos. Bueno, muy bien. Comentame un poco dónde se puede la gente seguirlos, saber un poco más. Sí, en YouTube, Paraná de Humor, en Instagram, arroba Paraná de Humor, en Facebook. Nos pueden encontrar por ahí, por supuesto, y van a estar enterados de otras fechas, de materiales que vamos subiendo a las plataformas, que, bueno, también es una vía, bueno, ustedes sabrán, ¿no?, que están en esto, es tan importante y es tan visible y nos ayuda un montón a que la gente también se entere de nosotros. Y, bueno, pierdan cuidado que en cualquier momento Paraná de Humor aparece en otra localidad también.